En 2007, dos años antes de su muerte, la pobreza la llevó a subastar parte de sus muebles y en uno de ellos el comprador encontró los negativos que hoy la sitúan entre los grandes fotógrafos del siglo XX. Fotografiando a los demás, esta niñera desconocida se buscaba a sí misma, pero nunca sabremos si logró su objetivo. ¡Gracias!